Bueno, entonces finalmente fue identificada esta persona. Bueno, la señora, la doctora Lucha Mengual me dice, me da el teléfono del celular y me da el nombre Leo Medina y que coordinó unos talleres en el año 2006-2007 en el 148 para jóvenes con problemas con la ley. Y bueno, yo quise hacer la denuncia en la fiscalía y el doctor Arrien me dijo que eso era un delito de acción privada, que lo tenía que comunicar por vía privada y bueno, pero no pude llegar a conocer el domicilio ni el documento para hacer la carta de documento. Compré los papeles de la carta de documento en el correo y todo, pero tuve que asistir a la policía para que con el concurso de la policía se lo notifique y se lo intime en que en 48 horas rectifique esta actitud o si no yo iniciaré demanda. Y estamos esperando que esto pase al juzgado correccional de Bariloche, bueno, que se sorteará quien de los dos jueces va a ir a las canas, no sé cómo se llama el otro. No hubo ninguna, porque esta denuncia en la policía, la exposición ya fue realizada hace un par de días. El día sábado, el día sábado, pero bueno. No ha habido respuesta. No, yo por lo menos hasta la fecha no tengo respuesta, yo dejé mi número de teléfono y sabe mi dirección. No sé más que que este hombre tiene su mujer con un negocio que se llama Zucchini, que es donde estaba ex Calabazas, y bueno, y que el hombre sí pertenece a la UNTER. Tampoco nadie de la movilización dijo, che, callate, ¿cómo vas a decir eso? O eso no se dice, o no es cierto. ¿Qué le gritaron desde la movilización? Alcina, genocida, tres veces, Alcina, genocida. Y luego la gente de la UNTER, ¿qué le dijo? Yo me aproximé, había varios periodistas, que casualmente algunos estaban ahí, y otros miembros de la movilización que dijeron, tenés que revisar tu pasado, un hombre de la biblioteca del Río, del barrio Los Hornos. Y tu pasado, le digo, ¿qué es? Cuando estuviste en Radio Nacional como director, creo que te equivocás, de ahí a ser genocida, podés discrepar lo que quieras, pero de ahí a ser genocida, yo sistemáticamente no ideé, ni actué para matar a nadie, y menos en grupo. Alcina, muchas gracias. No hay por qué, gracias.